Y tenemos más noticias, vamos a saludar a nuestra compañera Laura Chambueta, quien tiene información de las marchas y movilizaciones que se han impulsado por parte del Gobierno Nacional y que por supuesto han despertado polémica y sigue llegando también la minga indígena a la capital, pero dejemos que el desarrollo de esta información lo haga Laura, la escuchamos. Muy buenas tardes, yo lo saludo desde el Parque Tercer Milenio, uno de los puntos donde se espera que más de 12.000 indígenas se reúnan en Bogotá con el fin de participar en las movilizaciones convocadas para mañana, 27 de septiembre. Desde la mañana del lunes 25 de septiembre, varias chivas llegaron a Bogotá con el fin de demostrar su respaldo a las marchas convocadas por el Gobierno Nacional. Y esta vez venimos desde el Cauca un poco cansados, pero con mucho ánimo de poder demostrarle al país que la minga indígena, la minga del suroccidente está activa y que se activa para defender las reformas. El ejercicio de continuar los espacios de movilización, los espacios de siempre alzar nuestra voz a favor de nuestros derechos, pero también alzar nuestra voz en contra de todas las desarmonías que están en contra de nuestros pueblos indígenas en el departamento del Cauca. El Parque Tercer Milenio y el Renacimiento son los puntos habilitados para alojar a los pueblos indígenas provenientes del Cauca, Catatumbo, La Guajira y Putumayo, quienes permanecerán en la capital hasta el 28 de septiembre. Alrededor de 25 mil personas y faltan por llegar en este parque, pues lo asignaron para el Consejo Regional Indígena del Cauca, toda la Guardia Indígena, comunidad en general, pero también hay otros sectores sociales que se unen a este importante trabajo que se va a hacer aquí en la capital del país. Hemos dado nuestro voto para el tema de cambio en el país, pero ha sido difícil, sabemos que eso es así. 200 años y más que han estado en el poder esta gente, pues no van a permitir que en cuatro años pueda cambiar este país. Además de participar en las marchas a favor de las reformas, desde el Consejo Regional Indígena del Cauca le exigirán al Gobierno Nacional la garantía de sus derechos. En el tema de la reforma agraria, en el tema de la paz total, siempre nuestros territorios han sido golpeados por el conflicto. Hay reclutamientos, asesinatos, masacres. Las movilizaciones iniciarán mañana a las 9 de la mañana desde la calle 60 con Carrera Séptima, el Parque Nacional y el Parque Tercer Milenio. El punto final de concentración será la Plaza de Bolívar.